Alfredo Blanco directamente desde Suiza. Alfredo, ¿cómo te va? Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches a la gente que nos sigue en Al Fin y al Cabo. Contento de estar en el programa, aunque sea a la distancia, para dejar algún comentario sobre lo que ha ocurrido en una semana que, tal como vos señalaste, tiene muchas novedades en lo político, en lo económico, etc. En lo político, obviamente, los medios en Europa, y en la mayoría de los medios, en particular en los españoles, ha ocupado un espacio importante esta declaración del licenciado Milley en la reunión que se hizo de la agrupación ultraderechista Vox, en la cual calificó a la señora de la máxima autoridad de España, de Sánchez, de corrupta. Y esto generó una tensión diplomática importante, a tal punto que España le pidió al embajador español de Buenos Aires que volviera a España. Y ya está de vuelta. Digo, dejando de lado esa y las consideraciones que merezca esa estrategia diplomática, simplemente dejar una nota sobre la importancia que tiene la relación con España. ¿Por qué? Bueno, habría dos formas de medirla. Uno, es el comercio internacional. España es uno de los clientes importantes, quizá el más importante dentro de la Unión Europea, de nuestras exportaciones. Pero además, España es la segunda economía en inversiones extranjeras en la Argentina. La primera son los Estados Unidos, el máximo inversor extranjero en Argentina, y la segunda es España. De manera tal que habrá que ver cómo evoluciona esta relación. En realidad, el presidente tuvo una reunión con empresarios muy importantes, pero esos mismos empresarios, 48 horas después, hicieron pública su disconformidad con las calificaciones que había usado el licenciado Millet en su intervención en la reunión de Vox. Pero, digamos que forma parte, aparentemente, de la estrategia habitual, no vamos a entrar a discutir eso, pero lo que sí da la impresión que no se toma en cuenta desde la Cancillería, la importancia que tienen las relaciones económicas para las relaciones diplomáticas. La segunda cuestión, política, que tampoco vamos a abordar demasiado, es que ya es sabido que aquel acuerdo del 25 de mayo, aquel decálogo de intenciones que el presidente intentaba suscribir con la mayor cantidad de gobernadores posible, finalmente no se va a hacer. El argumento del gobierno es que no podemos hacer eso si no está aprobada la ley Bases. La ley Bases está en discusión. Existen muchos elementos para pensar que a lo mejor vuelve a diputados, pero lo concreto es que desde el gobierno, aunque se busque disimular, sin lugar a dudas, no ha logrado esta meta que tenía de plantear ese acuerdo con los gobernadores. El presidente ha dicho ayer en una entrevista, ha dicho, bueno, en realidad puede ser otra fecha. Puede ser el 9 de julio, puede ser el 20 de junio. En el mismo sentido ha declarado el ministro, yo diría, más importante para las relaciones políticas con la oposición, que es el ministro Franco. Pero lo concreto es que ese acuerdo no está. De manera tal que aquella intención que tenía, insisto, aunque se le baje ahora la importancia a no realizar esa reunión, sin lugar a dudas es un fracaso para el gobierno. Pero vamos a lo concreto, a lo económico. Mirá Ricardo, esta semana el INDEC va a dar a conocer el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE. Nosotros hemos hablado mucho de ese indicador en muchas oportunidades, porque ese indicador anticipa lo que pasa con el Producto Interno Bruto. Cuando ese indicador muestra caídas, después, cuando se publican datos del Producto Interno Bruto, sigue un comportamiento similar. Es un buen indicador para anticipar ese comportamiento. ¿Y por qué en esta semana es importante? Porque está claro que las señales de caída del nivel de actividad, de contracción económica, son muy fuertes. Casi todos los indicadores muestran números en rojo. Fíjate que el EMAE, desde que asumió el licenciado Miguel y la presidencia, el EMAE en diciembre cayó en la variación interanual de diciembre 4,5%. Fue una caída 4,5%. Es decir, una variación de menos 4,5. En enero volvió a caer 4,3. En febrero cayó 3,2. Y la mayoría de las estimaciones de marzo, aunque las vamos a conocer al dato oficial esta semana, ya hay algunos indicadores que hacen consultoras privadas, por ejemplo, el caso más conocido es el de Orlando Ferreres, que dicen que abril nuevamente va a caer el indicador, el EMAE. De manera tal que esta expectativa del gobierno de decir, bueno, ya la economía va a tocar un piso y a partir de ahí se va a empezar a recuperar, da la impresión que cuando uno mira datos de ventas, de ventas de supermercados, de despachos de cemento, de producción automotriz, en fin, los datos que tienen que ver con la actividad económica, en particular en el sector industrial, da la impresión que todavía estamos lejos de haber llegado a una situación en que podamos esperar que rebote, como se dice habitualmente, la economía. Entonces, aquella discusión que hubo hace unos 10 o 15 días entre colegas, que si la recuperación iba a ser en B, que si la recuperación iba a ser en U o lo que fuera, ha dejado, me parece, tal como nosotros lo dijimos, ha dejado espacio para que la discusión es, bueno, ¿cuándo llegará esa recuperación? Y da la impresión que no es inminente. En lo que sí el gobierno va a seguir presentando datos, digamos, favorables a la aprobación de la política económica, es al hecho que el Fondo Monetario ha considerado sobrecumplidas las metas, pero además, que va a insistir con su estrategia de control de la inflación. Digamos que la estrategia de control de la inflación del gobierno, básicamente, tiene que ver con el esfuerzo por controlar la cantidad de dinero de la economía. En los últimos días, en realidad, ese esfuerzo, ¿qué significa? Significa que la cantidad de dinero de la economía crezca menos que los precios, y entonces, en términos reales, haya menos dinero. Esta es la apuesta del gobierno para que se morige en el aumento en los precios. Pero bueno, siempre hay elementos que contribuyen a la expansión de la cantidad de dinero. El Banco Central ha venido recuperando reservas, es decir, ha venido comprando dólares. Cuando el Banco Central compra dólares, en realidad, introduce dinero. Y eso es lo que explica que, si uno considera la base monetaria, en realidad, se le está siendo complicado mantenerla constante en términos reales o reducir la cantidad de dinero. Por otra parte, está haciendo un esfuerzo el gobierno para que otro factor de expansión, que es cuando tiene que pagar los pasivos remunerados, aquello que en una época era el LIC, que después pasaron a hacer los pases, bueno, lo que hace el Banco Central es tratar de licuar esos pasivos, y la forma de hacerlo es bajar la tasa de la política monetaria. Bajar la tasa de la política monetaria es bajar lo que paga el Banco Central por los pases, es decir, que contribuya, que no se expanda tanto la cantidad de dinero. Y el tercer factor, que habitualmente presiona sobre la cantidad de dinero en la economía, el gobierno lo tiene, por ahora, controlado, porque ha logrado tener, en el primer cuatrimiento este, superávit fiscal y superávit primario. Es decir, superávit financiero y superávit primario. El superávit primario, que son los ingresos menos los gastos, y el superávit financiero, que es cuando a esa cuenta se le deducen también los intereses y los servicios de la deuda. Ahora, en eso el gobierno puede presentar relativo éxito, y entonces aparece el otro tema que recurrentemente ocurre en la Argentina. Si aumenta la cantidad de dinero, ¿qué sucede con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el dólar? Y de hecho, en esta semana hemos visto que daba la impresión que se despertaba el dólar marginal, aunque no ocurrió eso, el dólar blue, no ocurrió eso con los dólares financieros aún. Pero lo que está claro es que ese comportamiento del dólar es algo que tiene que tener muy presente el gobierno, porque la estrategia de anclar el dólar, es decir, la estrategia de tener el ancla nominal del dinero, de tener el dólar casi, diríamos, sin variaciones, es decir, esta estrategia de evaluar 2% por mes el dólar oficial, es esta estrategia que se llama The Cronin Pay, el tema es hasta cuándo se puede aguantar sin que aparezca claramente el atraso cambiario. Eso lo veremos seguramente en las próximas semanas. Pero si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué es lo que hoy, con los datos que hoy tenemos, podemos ver hacia adelante y cierro con esto, que la tasa de inflación es probable que se siga reduciendo, aunque va a tener en algún momento un piso, y que es altamente probable que el nivel de actividad no se recupere en estos meses próximos? Lo cual plantea un gran interrogante otra vez sobre cómo el gobierno va a lograr construir consensos y volumen político para que los agentes económicos soporten una situación que es claramente muy dura y que en algún momento estas caídas en el nivel de actividad van a terminar impactando en el mercado de trabajo y en los niveles de desempleo abierto o en los niveles de desempleo en los sectores informales. Bueno, eso lo veremos hacia adelante. Por ahora, yo diría, no hay elementos para pensar que la recuperación está a la vuelta de la esquina. ¡Gracias!